¡Gracias! Llegó a mi casa como el ángel que esperaba Fui derecha sin importarme lo que hablaran Me dijo que era el hombre quien ambicionaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Y le creí mi corazón y ser mis años Y nos unimos por el más sagrado lazo Todo iba bien en su actitud, nada extraño Fuimos felices hasta el día de su engaño Casi la mato señor juez, no me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender sobre la Biblia de curar ¿Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural? Yo le encontré a mi propio hermano entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si hubiera sido otro tal vez no importaría No comprendía esa ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Casi la mato y cien mil veces yo lo haría Si me quitó lo más preciado que tenía Sentí impotencia no creí lo que veía Si salgo libre juro que la mataría Y diga señor juez Que haría usted también Al ver su vida así despachecerá Por eso señor juez Si salgo en libertad Le juro que esa vez la mataré Le juro que esa vez la mataré Música Yo le encontré a mi propio hermano entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si hubiera sido otro tal vez no importaría No comprendía esa ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Casi la mato y cien mil veces yo lo haría Si me quitó lo más preciado que tenía Sentí impotencia no creí lo que vería Si salgo libre juro que la mataría Y diga señor juez Que haría usted también Al ver su vida así despachecerá Por eso señor juez Si salgo en libertad Le juro que esa vez la mataré Le juro que esa vez la mataré Música Música